La bandera que se haga, yo quiero cerveza, a la gente que no lo venza No me importaría, que se lo quito todo el día, que se me involucro No te quiero elegirá, con la boca en la cabeza me sigue la policía Vamos a seguir tratando que no paren la vida Yo quiero cantar, con la boca en la cabeza Yo quiero cerveza, a la gente que no lo venza No me importaría, que se lo quito todo el día